Hey bitches Ya contesté esas preguntas Así que fue mi twitter y les pedí que me hicieran preguntas de mi primera vez Y eso voy a contestar el día de hoy Es lo mejor que pude haber hecho Porque ya no iba a contestar las mismas preguntas Por cierto en el canal estamos muy felices Porque regresó mi bebé Yeeey Después de 15 días y varios miles de pesos gastados Ha regresado I missed you La primera vez que cocinaste Según mi mamá la primera vez que cociné fue un sándwich Lo que no está nada mal porque me dijo que tenía 6 años Hay niños de 6 años que no saben ni decir hola Habrán niños de 6 años que no sepan hablar Primera vez que hiciste dieta 18 de mayo de 1988 Ese día nací La primera vez que manejaste Estaba con mi papá y estábamos manejando en una privada El tenía mucho miedo que yo chocara y choqué Primera vez que diste una entrevista Mi primera entrevista fue en EXA aquí en Mérida Fue una locutora llamada La Nacha Es muy famosa en toda la península Y en toda la república Si no conocen a La Nacha Rock No conocen nada Fue en un programa llamado Con Tokio Morokio Si no estoy mal Era de La Nacha Rock y de Paquito Blink Blink Francisco Rosado Un saludo para él Primera vez que te fuiste a un extraordinario Te amo Guavir Yo la verdad nunca he sido bueno con los números Y nunca voy a ser bueno con los números Gracias a Dios existen las calculadoras Y los celulares con calculadoras Porque no se nada en esta vida con los números Y la primera vez que me fui un extraordinario Fue gracias a matemáticas Y de hecho matemáticas, física y química En el mismo semestre Tu primera peda La verdad es que yo mido mucho las veces que tomo Pero en una ocasión si estuvo asquerosa Y no tuve respeto por mi cuerpo Estaba con The Raul Show en Boston Y nos fuimos a un antro llamado Throat O una cosa así Y estuve mezclando bebidas A lo bestia Y terminé dándole besos a todo mundo I'm not even kidding Primera vez que dijiste te amo A mi mamá Primera vez que copiaste o te cacharon copiando Jimena toda la vida Ok, pero mi primera vez fue en maternal Siempre he sido una persona Que le gusta corroborar lo que está escribiendo en un examen No era copiar Era simplemente que quería ver si lo estaba haciendo bien La primera vez que te reconocieron en la calle No fue en la calle, estaba yo en el cine Estaba con Ale Shatzi, estaba con Dada 88 Y llegamos al cine a ver Hairspray Y un chavito de, no sé, aproximadamente 12 años Me preguntó ¿Eres Wavi? Pero la primera vez que me pasaba algo así Y estuvo bien bonito Primera vez que hiciste una convivencia Te amo Wavir Eres otra vez esta niña Ya te había yo puesto Te odio La primera vez que tuve una convivencia Fue en Plaza Altabrisa Y fueron 5 personas Tenía yo super poquitos suscriptores Pero según yo podía hacer una convivencia Y fueron 5 personas entre ellas No sé nada de ella Pero se llamaba Jimena Espada Y fuimos a Starbucks Y éramos 5 personas Y estuvimos hablando Y fue... ¿Quién fue tu primer superhéroe favorito? La verdad es que no sé si es un superhéroe O creo que en la historia fue un superhéroe Es en los X-Men Ese hombre que está sentado en una silla de ruedas No tengo idea si tenía superpoderes Creo que en un pasado al principio Como que cuando podía caminar tenía superpoderes Me están informando que se llamaba Javier Y que puede leer la mente Entonces es un superpoder Pero quitándolo a él que no estaba seguro Los Power Rangers ¿Quién? Billy el azul Pero yo siempre quería ser el robot Alfa O Alfalfa ¿Primera vez que lloraste viendo una película? Bambi ¿Cuándo fue la primera vez en un video que dijiste My beautiful muffins? La primera vez que dije hello my beautiful muffins Fue hace como 4 años Y ni siquiera dije hello my beautiful muffins Fue algo así como que hi muffins O una cosa así Hey muffins Yeah I'm a muffin Get over it Y a ustedes les gustó porque al siguiente video no lo dije Y todos se quejaron Y luego en el siguiente video lo comencé a decir Y desde ahí You guys are my beautiful fucking muffins And I'm going to eat you alive Esas son todas las primeras veces que tengo para ustedes el día de hoy Cuídense mucho my beautiful muffins I love you and I love you hardcore Y yo quiero taggear con estas mismas preguntas A Sandy Coven, Marcela AMQ, Depp Ryan Show, Perry Navarro y Yuya Chan si lo haga Bye fuck time Miren ya tenemos el fondo otra vez Es porque mi computadora si se editar Por ahí está el video anterior It's beautiful Bye